¡Hola! Esto es CineEspacio y estas son las noticias de la semana. Cada vez se descubre el misterio, y es que esta semana se ha publicado el primer trailer de las aventuras de Tintín y el sueño del unicornio. Cinta que es dirigida por Steven Spielberg en colaboración con Peter Jackson. Asimismo, salieron dos afiches oficiales donde se aprecia al personaje encima del mundo y otra con un barco de fondo. La cinta se estrena el próximo 23 de diciembre en Estados Unidos y estamos atentos a la fecha en Perú, de sus penos. Si de taquilla se trata, se ha confirmado ya el restreno de la cinta ganadora de 11 premios Oscar, Titanic, dirigida por James Cameron en 1997. Ello tiene como fin celebrar los 100 años del desembarco del Titanic, sucedido el 2 de abril de 1912, así como su penoso hundimiento cuatro días después. Por su parte, Cameron afirmó que la cinta será estrenada en formato 3D recién el 6 de abril del 2012. El cineasta danés Lars von Trier fue expulsado del Festival de Cannes tras sus polémicos comentarios sobre Hitler y los nazis. Él, ahora persona no grata del evento, agregó el pasado miércoles que por mucho tiempo pensó que era judío y estaba muy feliz de serlo. Pero luego comprendí que no lo era, porque en realidad me di cuenta que era un nazi, porque mi madre me reveló que mi familia era alemana, lo cual también me gustaba. Posteriormente pidió disculpas por sus comentarios, pero ya era demasiado tarde. Y si no sabes qué películas nuevas hay en cartelera, no te pierdas los estrenos de esta semana donde tenemos nuevamente las nuevas aventuras de Jack Sparrow por alta mar en Piratas del Caribe navegando en aguas misteriosas. Asimismo el film de Robert De Niro, La Revelación. No olvides consultar antes en CineEspacio para mayor información.